No sé si a este niño le gusta o algo, pero me pasa mirando asiguamente desde que llegamos aquí al Estadio Luis Francini. Este centro lo va a hacer el futbolista Rodríguez o es Barcia, es Barcia. Finalmente el 22, el que va a mandar el balón al área, el centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! El defensor Sporting, centro servido a la olla y apareció para conectar de cabeza el jugador numerado con el 21, Joaquín Valiente. Es finalmente el que conecta de cabeza y manda a guardar la pelota para que el defensor Sporting le gane 1 a 0 al equipo de Wonders. Apareció Valiente el gol. Y lo venía diciendo, el equipo de Defensor Sporting había salido con otra cara al partido. Estos segundos 45 minutos ya se estaba insinuando bastante en el arco de Mauro Silveira. Buen centro servido para Joaquín Valiente que termina de un cabezazo poniendo a su equipo arriba en el marcador y obviamente ilusionando a toda la gente que vino hoy a ver al Violeta. Defensor Sporting 1, Montevideo Wonders 0. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Pintado el centro, por abajo está... ¡Gol! 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 El defensor Sporting nuevamente una jugada preparada, como quien dice, de laboratorio. Lo hizo el futbolista pintado por bajo. Tocó y encontró la proyección del futbolista numerado con el, dígame usted, con el número 8. El argentino Fernando Elizari, finalmente, es quien la manda a guardar y anota el segundo tanto y le pone la cortina metálica al partido Defensor Sporting 2, Juan 3. Que linda jugada colectiva del conjunto Violeta, realmente, en un momento donde decíamos que estaba bastante chato el partido, donde había tenido aquella, el número 9, Facundo Milán de Montevideo Wonders, el intento, por lo menos, de poner a su equipo en igualdad de condiciones. La realidad es que Defensor Sporting, tras una linda jugada preparada, termina poniendo el segundo gol para asegurarse estos tres puntos más que importantes para la pelea de este torneo intermedio en el Grupo A, Defensor Sporting 2, Montevideo Wondersero.